Con lo cual, luego de extraerlo, aparece una nueva dificultad, que es cómo trasladarlo. Y ahora lo que nos queda es analizar el material y ver qué resultados tenemos después del análisis y el laboratorio de los restos. La extracción fue un éxito y en el proceso encontraron otros especímenes interesantes. Ahora Gabriel y Sonia transportan el fósil hacia el laboratorio sucio para comenzar la limpieza. Del liptodonte se extrajeron partes del caparazón, todo lo que había. Eran partes del caparazón, del sector dorsal y un poco de la guarda terminal, el sector de los mamelones. Y nos llevamos la sorpresa que entre medio de las placas, debajo de una de las placas de uno de los fragmentos más grandes, aparecieron el resto de roedores. De los roedores se hallaron más de un especímen, con lo cual nos hace creer que probablemente haya sido un nido, en el cual se encontraron mandíbulas, huesos largos, tórax, costillas, bueno, el especímen completo. Los liptodontes se suelen encontrar, son muy obstrusivos, se los encuentran por su tamaño y su dureza. En cambio, los pequeños roedores son hallazgos mucho más esporádicos. Entonces la excavación en sí resultó muy buena, se pudo ver claramente esa asociación en contexto. Es importante que sea un lugar en el que puedan trabajar cómodos. En este caso, el equipo decidió montarlo en las cercanías del hallazgo, para facilitar las tareas de limpieza. Bueno, empezamos a montar la... Dale. Nosotros trabajamos siempre con elementos de madera, para no rayar los huesos y evitar así que se produzcan algunas alternaciones que a nosotros después nos pueden complicar el análisis posterior. Herramientas que estamos utilizando con eso son estecas, palitas, pinceles de diferente graduación. ¿Qué son las estecas? Bueno, son herramientas manuales que tienen gran diversidad de puntas. Redondas, alargadas, puntiagudas, puntas gruesas, puntas finas, que permite acceder a los distintos recovecos, por así decirlo, del fósil. A medida que vamos limpiando, vamos observando. Y bueno, después depende de lo que esté apareciendo en el material asociado, es como si podemos hacer mayor o menor limpieza en el laboratorio de campo. En el laboratorio de campo, a Gabriel y Sonia los esperan el grupo de los sábados. Ellos van a ayudar con la limpieza del fósil. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Están atestados? ¿Cómo va? Este bichito. Te dejo un regalo. ¿Cómo han pasado? Seguimos trayendo material. Como la extracción nos llevó dos días de trabajo, lo que planteamos hacer era optimizar el tiempo. Planteamos un laboratorio sucio de campo, en las cercanías de donde fue realizado el hallazgo, cosa de poder ir haciendo la primera conservación preventiva y la limpieza en el campo. Una vez que extrajimos el conjunto de restos, lo procesamos en primer lugar en un laboratorio de campo, que se monta cerca del lugar de excavación para extraer los sedimentos más gruesos y no cargar al laboratorio seco a este sedimento inútil. Un laboratorio sucio tiene que ser lo suficientemente sucio como para que no moleste ensuciarse, valga la redundancia. Tenía que tener algunos elementos mínimos, una buena mesa, un buen lugar de apoyo, manejar lo mejor posible el ambiente, o sea, con sombra, que no tenga luz directa. Tiene que tener mucho acceso al agua, corrientes de aire para ventilar, mesas, por supuesto, para donde apoyarse, sillas para estar cómodo, no es cuestión de estar trabajando, cargando los fósiles. Y bueno, y acceso, buena luz, y acceso a herramientas de trabajo grueso, porque es la primera limpieza del fósil. Al comenzar la limpieza del fósil, uno de los primeros datos que pueden obtenerse es una aproximación a qué especie de griptodonte pertenece. Gabriela, a ver qué opinas. Está difícil, pero... Me parece que es Glyptodon reticulatus, ¿ah? Sí, ya lo habíamos visto en el campo y lo terminamos de confirmar ahora. Sí. ¿Es entonces cuál? Sí. Glyptodon reticulatus. Para identificar la especie de los Glyptodontes se usan las placas y los dientes. En nuestro caso solo pudimos usar las placas. Es una roseta que tiene una roseta central rodeada de más rosetas. El reticulatus es una de las especies conocidas de Glyptodon. Los diferencia la forma de las rosetas de su caparazón, la estructura de su cráneo, de hocico más prominente y la forma de su cola corta, caracterizada por anillos concéntricos. Según las últimas investigaciones, el hombre fue uno de los máximos predadores. En la actualidad, Sonia y Gabriel investigan la convivencia del ser humano con el Glyptodonte. Durante la limpieza, el equipo descubre más huesillos de roedores pegados a la superficie del Glyptodonte. Se trabaja de otra manera. El roedor sí o sí se tiene que trabajar bajo la lupa, con herramientas mucho más pequeñas, es un trabajo mucho más preciso y lleva mayor cantidad de tiempo. un Glyptodonte también hay que trabajarlo con sumo cuidado, pero por ahí se puede emplear otro tipo de herramientas. En laboratorio sucio, el objetivo es limpiar el resto. En cambio, en el laboratorio seco, el objetivo es analizarlo. Aunque no es tan taxativa la diferencia, sino que en el momento de la limpieza uno también está analizando. La diferencia fundamental es que en el laboratorio seco ya no tenemos sedimentos que remover. Sonia y Gabriel llegan a la Universidad de Luján, donde tienen el laboratorio seco. Ahí realizarán el análisis de la pieza que ya limpiaron. Bueno, una vez que tenemos el fósil o los restos limpios, los traemos al laboratorio seco y ahí comenzamos un análisis mucho más exhaustivo para averiguar los procesos de formación del registro arqueológico-paleontológico. Es decir, la historia de vida. Cómo es que llegó a estar el fósil en la posición y en el contexto y en el modo en que uno lo encuentra. Este es el... Hablé, no, tal. El pack 12. El pack 12. El paquete 12 del filtrodonte del timón. A ver cómo está quedando. A ver cómo quedó. Se despliega el fósil sobre la mesa de trabajo y se ponen los guantes para no contaminar la pieza ya limpia. En el laboratorio seco es importante seguir ciertos lineamientos de higiene. La gran diferencia entre un laboratorio seco y un laboratorio sucio es la gran cantidad de polvo que se puede llegar o no a levantar mientras uno se está trabajando. Y el equipo que se puede utilizar. En el laboratorio seco en general se usa equipos de alta tecnología generalmente con lo cual cuanto menor cantidad de polvo tenga es mejor. Se pueden utilizar incluso microcopias electrónicos, se pueden hacer tomografías, radiografías, con lo cual cuanto más limpio esté es mucho mejor. Los análisis que se le van a aplicar a un hallazgo dependen del hallazgo mismo. A veces se analiza la forma de desgaste de los dientes, de los huesos para ver qué consumían. A veces se analizan químicamente la composición de los huesos para ver también su alimentación o su ambiente. Es muy variable que se va a analizar de cada fósil. El fósil se encuentra cubierto por una capa de sedimento de características parecidas al cemento. El equipo debe decidir si eliminar este sedimento o que permanezca y exhibirlo como parte del proceso de fosilización. Definitivamente lo vamos a tener que dejar in situ porque el día de la exhibición nos va a demostrar los procesos de formación. Si le sacamos la carbonatación se va a colapsar y se va a perder la asociación entre las distintas placas y cómo se observan. La carbonatación es un proceso. Un proceso que implica la formación de carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un elemento que se encuentra disuelto en el agua y que se solidifica al contacto con el oxígeno. Entonces cuando sube y baja mucho la capa freática se va formando esto que en las canillas llamamos cerro. Bueno, no restos fósiles del proceso de carbonatación. En este caso la carbonatación forma parte integral del proceso de formación del registro. Con lo cual o se quita y se descontextualiza el resto de los huesos o se decide como en este caso mostrar de forma didáctica cómo funciona un proceso de formación del registro y es lo que vamos a mostrar en Jauregui cuando hagamos la exposición de este fósil. La placa se ve claramente en anversos sin embargo las que están al lado se están en reverso. Incluso algunas que están articuladas están en sentido contrario. Habla mucho del momento en que se fracturó. Para fechar un resto arqueológico o paleontológico hay dos métodos principales. Los métodos de datación relativa y los métodos de datación absoluta. Los métodos de datación relativa se basan en la posición estratigráfica de los hallazgos fundamentalmente a raíz de la profundidad y el contexto geológico. La otra forma de fechar es por métodos absolutos que se toma una muestra del fósil y se fecha principalmente mediante el método de carbono 14. El método de datación por carbono 14 es la técnica más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 45.000 años. El proceso de fotosíntesis incorpora el átomo radiactivo de carbono en las plantas. Los animales al comer incorporan el carbono de las plantas. Tras la muerte al detenerse la ingestión la concentración de radiocarbono va decreciendo de manera regular. A los 5.730 años de la muerte de un ser vivo la cantidad en sus restos se ha reducido a la mitad. Así pues, al medir la cantidad de radiactividad se calcula la cantidad que aún queda en el material de carbono 14. el problema que tiene este método de carbono 14 es que necesita colágeno de hueso y no siempre los fósiles que están tan carbonatados en la región pampeana se pueden fechar por este método. ¿Qué viste hasta acá? Son rejogedor los dos incisivos rullendo a la placa mientras estuvo fresca Muy bueno ¿querés que lo veamos con el microscopio? Vale Este instrumento permite digitalizar imágenes de gran calidad obtenidas con un microscopio. Pudimos definir claramente eran marcas de los incisivos de los roedores o por lo menos de un roedor que estuvo afilándose o gastando sus incisivos sobre el caparazón. Primera etapa es la muerte del espécimen. Pudimos esquematizar bien las etapas de los procesos de formación de este registro en particular definida primero por la muerte del espécimen luego por una desarticulación y un sepultamiento dentro del mismo proceso en el que se detectaron las marcas del roedor luego el sepultamiento de todo el conjunto luego la formación de esta capa carbonática incluyendo la formación de algunas de los reizoconcresiones y finalmente la alteración por raíces mucho más modernas. Luego del análisis Gabriel y Sonia ubican qué parte del gliptodonte es la que investigaron. Idealmente así la cabeza tenemos un fragmento con curvatura y algunos fragmentos de los mamelones las investigaciones nunca se terminan por más que no tenga limpito el fósil algunos materiales y es el caso puntualmente del nuestro se exhiben temporalmente al público cuando hay mucho interés de la comunidad por mostrarlo como es el caso del material que extrajimos en Jauregui que los colaboradores y las autoridades del Club del Timón lo quieren exponer un tiempo en el club. Gabriel y Sonia finalizan su jornada laboral pero aún tienen mucho trabajo por delante para que la exposición de los fósiles del gliptodonte sea todo un éxito. Los invitamos a descubrirla en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!